Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo, extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame, hacia Ti levanto. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu programa Minutos de Sanación. El tema que vamos a compartir hoy se trata de el perdón, pero pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos unja, que nos haga dóciles y humildes para pedir perdón y para perdonar. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven. Y asistido por el Espíritu Santo, vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 22, que nos dice lo siguiente. Entonces, se acercó Pedro y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me falta? Jesús le dijo, siete veces. Jesús le respondió, no te digo siete, sino setenta veces siete. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, esto no se trata de un simple cálculo matemático. Es decir, setenta veces siete vienen siendo cuatrocientas noventa veces. Pero Jesús va mucho más allá. Resulta que el número siete en el lenguaje bíblico significa mucho, significa siempre, siempre. Hermanos, el perdón es sanación y la falta de perdón impide la sanación. Por eso, en este momento, nosotros vamos a tratar de entender este tema. Cuando a nosotros nos ofenden, algunas veces las personas no están pensando que nos van a ofender y por eso, por eso, lo dejan pasar de largo y ni cuenta se dan que nos están ofendiendo. Pero si nosotros no cerramos esa herida, si no perdonamos, nos hacemos daño nosotros mismos, ¿entienden? Entonces, si nosotros cerramos en este momento, por un instante, nuestros ojos y pensamos a cuántas personas tengo yo que perdonar y cuántas veces tengo que perdonar. Tal vez no serían tantas veces como nos dice aquí la palabra. Pero claro, pasa que algunas veces hay una sola persona que nos las hace una y otra y otra vez. Es que algunas veces nos ven como si fuéramos un saco de boxeo y nos dan por aquí y nos dan por allá y otra vez y otra vez y otra vez. Pero, ¿qué dice Jesús en este caso también? Jesús dijo siempre, perdonar siempre. Hermanos, si recordamos en este momento unas frases del Padre Nuestro, cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos al confesionario y decimos el mismo pecado? ¿Y cuántas veces después de confesarnos nosotros pensamos, bueno, el Señor me tiene que perdonar y esperamos que nos perdone? Y es así, el Señor nos perdona y nos devuelve la gracia. Y cuando el sacerdote nos da la absolución, esos pecados quedan al final de los abismos para siempre. El Señor no nos recuerda nunca más. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros hemos oído a personas decir, yo perdono, pero no olvido? Hermanos, el perdón no es a media, o perdonas o perdonas. Muchas veces pensamos en el perdón y nos centramos en que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Pero, pensamos alguna vez, caramba, también yo he ofendido a otras personas. Hermanos, perfecto, Jesús. Nosotros tenemos que reconocernos pecadores. Hermanos, cuando yo pienso en esto, recuerdo el Evangelio de Juan, del capítulo 8, donde nos narran el capítulo este de la mujer adúltera. Cuando esos hombres vinieron y trajeron a esta mujer y la plantaron delante de Jesús y le dijeron, maestro, a esta mujer la hemos sorprendido en pleno adulterio. Y según la ley de Morsés, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús permaneció con su cabeza agachada. Y ellos insistieron, ¿tú qué dices? Y entonces cuando él le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron retirando poco a poco. La mujer quedó ahí delante de Jesús, sola. Ella pudo haberse ido en ese momento, o pudo decirle a Jesús, no, no, esos hombres no, no, yo no. Pero no, yo la visualizo a ella con su cabeza baja delante de Jesús, reconociéndose pecadora. Y entonces cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están todos? Se han ido, mi señor. ¿Ninguno te ha condenado? No, señor, ninguno me ha condenado. Pues yo tampoco te condeno. Vete a casa en paz y no vuelvas a pecar. El perdón. Ella se reconoció pecadora y él la perdonó. Hermanos, ¿cómo saber si nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido? Cuando con un corazón lleno de paz y de amor podemos orar por esas personas. A ejemplo de Jesús, que estando en la cruz, después de haber sido flagelado, después que lo coronaron de espina, que lo escupieron, cuántas cosas le hicieron. Sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, que nosotros en esta venida del Adviento, que está tan cerca, podamos decir también, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora vamos a orar juntos. Repite conmigo. Jesús, ayúdame a amar y a orar por esos que me han ofendido. Porque yo sé que tú los amas y los perdonas incondicionalmente, como me amas y me perdonas a mí. Y yo los libero y libero todo resentimiento y toda falta de perdón que abrigues a ellos. Y te pido que tu bendición sea derramada sobre ellos este día. Señor, te doy las gracias porque en este momento yo estoy libre de toda falta de perdón. Queridos hermanos, si quieres colaborar con nosotros, si quieres ayudarnos en esta hora, comunícate. Si quieres que oremos por ti, por tu familia, llámanos. Y nosotros vamos a orar por ti. Y recuerda, hermanos, que el perdón es sanación. Amén. Dios de la gloria, escucha mi clamor. Dios de la gloria, tu hijo amado soy. Amado soy. Dios de la gloria, escucha mi clamor. Dios de la gloria, tu hijo amado soy. Dios de la gloria, libre quiero ser.